Muy buenas a todos, gamberretes. Estamos en The Last of Us 2 y vamos a ver un easter egg relacionado con Neil Druckmann. Para quien no le suene, es el director de este gran juego. Así que nada, para empezar comenzaré diciendo de que este easter egg está en el centro de Seattle y si queremos todos los trofeos, daremos con él sí o sí, porque hay dos trofeos donde pasaremos por delante. Uno es el de coleccionables, que lo tendremos que coger sí o sí. Y el segundo es el de todos los lugares de Seattle, donde Abby irá tachando o irá descubriendo todos los lugares que hay en Seattle. Entonces, bueno, este easter egg, como ya comentaba, es de Neil Druckmann. Nació el 5 de diciembre de 1978, o sea que tiene 42 años. El tío es un crack porque es escritor, director creativo y programador. Y el 9 de marzo de 2018 lo escogieron como vicepresidente de Naughty Dog. O sea, el tío tiene carrera dentro de la compañía. Una de sus obras escritas, bueno, hay tres obras. Una es Uncharted, Age of Hydra, que son los sucesos de Uncharted antes del primer juego de PS3. Después escribió novela gráfica A Second Change at Sarah. Y coescribió, junto con el artista Fyterin Hicks, una novela que es The Last of Us, American Dreams. Esta es la carta, como medio villano por decirlo así, de Neil Druckmann. De hecho, como curiosidad, quien tenga la cuenta de Twitter de Neil, verá que su perfil, hasta la fecha de hoy, su foto de perfil es la cara de esta carta. Y aquí os dejaré también unos cuantos trabajos suyos dentro de la misma compañía, para que veáis que tiene bastante campo recorrido. O sea, que es un pedazo de artista. Ha conseguido batir récords con este juego en ventas, que en tres días creo que fueron, se vendieron cuatro millones de copias. O sea, fue increíble. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado, os haya ilustrado y nos vemos en el siguiente. ¿Vale, guapetones? Chao, chao. Bacalao. Chao. 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 Gracias por ver el video